¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA Mobile con su anfitrión Seiya Libra Gamer El día de hoy ya nos encontramos en un nuevo video más que la verdad, sí, ya es momento Ahora una nueva meta me la he propuesto, espero y llegar a cumplirla El GRL anteriormente era GRL 130 como lo están viendo ahí Pero ahora ya es momento de que por fin me proponga una nueva meta Y es, ahora sí, nos vamos a ir al Road to 135 de GRL o BR como ustedes le quieran decir Pero el camino al 135 inicia ahora mismo, eh Para empezar ya es momento de que he estado leyendo muchísimos comentarios Y en la cual me indicaban que este Hazard, sí, este Hazard chicos tenía que llevarlo hasta GRL 100 Pues lo vamos a tener que hacer posible, eh Lo vamos a llevar a Hazard hasta GRL 100 Pero antes de eso, pues simplemente vamos a mejorar O mejor dicho, vamos a subir un rango a Maldini Al Dios Maldini para que por fin su expresión, o sea, su rostro, su cara cambie Acá tengo dos jugadores, pues ahí le ponemos la media Ah, ya necesito llevar primero un jugador hasta media de 95 Sí, se me había olvidado totalmente A ver, de todos los jugadores que tengo A ver, vamos a escoger un defensa A ver, un defensa, cuál era el defensa más cercano que tenía Y es Tripier A Tripier esta posición no la uso para nada Así que me va a dar igual si Mejorarlo porque Usarlo de comida Da igual chicos, eh, da igual A ver, lo que vamos a hacer es darle ahí acá un poquito A ver, 90 A ver, que llegue Hasta lo que viene a ser 95 Que es lo que estamos buscando, eh A ver, no sé cuánto nos estamos gastando con todo esto A ver Y vamos a usar acá lo que es de defensa Para tratar de ahorrar un poco A ver, ya tenemos Y acá todos los 25, eh 25 me ha ayudado a sacar demasiado XP en el evento del barco Y ahora por fin lo voy a poder aprovechar A ver, cuánto estamos, eh A solamente, bueno, 1.600 Bueno, 1.600 Sí, está bien A ver, 3 milloncitos Ahí nos ganamos para mejorar a Tripier de una Y ahí está, Tripier en media de 95 Lástima que la posición no le ayuda O no le favorece para nada Ahora sí, ya teniendo a Tripier Pues vamos a ir por ese Maldini Dios, eh Por ese Maldini Dios Que no necesitamos repetida ni nada A ver, le damos ahí a Kursawa Ya está perfectamente Tripier, Kursawa Y ahora sí, eh Le vamos a subir un ranguito Y además que Maldini va a poder cambiar Y con eso subiríamos un GRL Por fin Y ahí estamos Ahí está Maldini con rango 1, chicos O sea, qué belleza de carta, eh La carta me encanta La expresión, de verdad Maldini es un lujo poder tener en mi equipo Y por fin, por fin tengo un icono en GRL 100 con rango 1 Ahora sí nos vamos a ir a lo que viene a ser Hazard Eden Hazard y también tenemos que mejorar antes a un jugador de media de 95 Sí, se me estaba olvidando, eh A ver Acá de los que he estado pensando en mejorarlo Pues en este caso sería A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Que no te me escondas Eh, Rosiki ¿Por qué Rosiki? Porque yo tengo De su X De, mejor dicho Su XP De lo que hubo anteriormente en este evento Que es fin de era Y este tengo ahí guardado Así que lo tengo que aprovechar al menos Para no despertar Venga, Maradona Tú no, Maradona, eh Acá Ya está Este es todo el XP Tengo también dos Asensios Que también lo estaba pensando Y es mejor usarlo como XP Porque ya no tengo ningún jugador Base Así que vamos a usar un marquito Asensio O no, lo dejamos ahí de por medio Lo dejamos Vamos a usar todo el X Bueno, los de 50 no todavía Los de 25 Lo vamos a tratar de gastar todo Si es posible A ver, acá está Y nos vamos a ir con todo Necesitamos hasta GRL 95 Ojo, el GRL 95 Para poder hacer la subida de rango también A ver acá Creo que con esto ya está A ver dónde estás, eh 95, por favor A ver, a ver, a ver ¿Cómo se está dando la cosa? No, definitivamente voy a tener que usar Un marquito Asensio Porque el XP que me estoy gastando Es demasiado, chicos Sí, es demasiado el XP que me estoy gastando En la subida Dos marco Asensio no me sirven para nada Simplemente creo que con uno Ya es más que suficiente A ver Luego acá le damos otro más de 25 Y ya está Y empezamos a subir poquito a poquito A ver, a ver, a ver Venga, y ya está Con eso ya es más que suficiente Ocho de GRL Le damos a Rosiki ¿Seguro que quieres usar a Marco Asensio? Sí, obviamente ¿Quieres usar a Marquito Asensio? Lo siento, Marquito Pero bueno Rosiki en GRL 95, eh Mediocampista central ofensivo Que no es No es el mejor Mediocampista central ofensivo Pero aporta bastante Ojo, eh Que aporta bastante Y ahora sí Ya teniendo todo esto Solamente faltaría mejorar Por fin Por fin A nuestro Eden Hazard, chicos Sí La joya belga Está en 98 de GRL Pero bueno Lo tenemos que llevar Hasta GRL 100, eh A ver Ahí le gastamos todo el XP Bueno 98 Gastamos todo lo que es de 25 Para empezar Para, para no Para no quedarnos con mucho, eh A ver, a ver Tratar de que sea lo más exacto posible Venga A ver 7 Uy, de verdad Toditito se está yendo acá Pero bueno No importa, chicos No importa A ver, a ver A ver Creo que es demasiado 97 Si le metemos 5 A ver Y ya, sí Con 10.000 es más que suficiente Ahora sí, eh 2 millones y medio más Que nos estamos gastando Ahí para mejorar a Hazard, chicos Y bueno Ahora sí Ya lo tenemos, eh Ya lo tenemos Por fin Ya era hora Ahora sí Ahora sí, chicos, eh Ahí le damos Y simplemente Hazard Llega hasta GRL 100 Por fin Lo que todos me lo han estado pidiendo Ahí está Ahí está Lo he cumplido Ahora sí Todo mi equipo Está en GRL 100, chicos, eh Todo mi equipo Está en GRL 100 Hazard Un lujo, de verdad Hazard es un exclusivo De la temporada pasada Quizás muchos no lo sepan Pero sí Es una versión exclusiva Que no lo van a encontrar En ningún otro FIFA Excepto si es que no han jugado el 17 Si no Es imposible poderlo haber tenido Ahí está De verdad Un jugador épico Totalmente único Para esta temporada Y ahí me encantan Y ahí me encantan las estadísticas Que poseo O sea Es una locura Una bestia total Ahora sí Nos vamos para entrenarlo Y le subimos el rango Para llegar Hasta GRL 100 Pues 132 Posiblemente, eh Ahí está Hazard Ahí tenemos su duplicado Que nos llegó a tocar anteriormente Tuvimos suerte Luego acá Usar Marco Asensio O a Lozano ¿Por qué voy a usar a Lozano, chicos? Me dirán Pero ¿Por qué Lozano Y no mejor Asensio o Salvio? Pues sí Podría ser Pero en este caso Marco Asensio Me da Más XP que Lozano, chicos Así tenga la misma media Porque es un jugador ojeador Es por eso Que me da Más XP En este caso A Marquito Asensio Le voy a usar como comida Porque voy a sacar Más XP Que estar usando a Lozano Bueno 2 millones O sea Nos estamos gastando Más de 10 millones De monedas Para el rango de Hazard Ahí está Por fin, chicos Ahora sí Mi equipo está quedando Hermoso Hermoso Al GRL 132 Por fin A ver Le movemos un poquito Y se viene el GRL 132 O sea 2 de GRL Al toque En una sola Por fin A ver Acá se viene Lo épico Lo épico GRL 132 Ahí estamos Muy pero muy bien Qué guapo Que ha quedado Pero qué guapo Que está No me la creo No me la creo Esto es Esto es una locura Chicos Esto es una verdadera Locura Ojo Ojito Que ha quedado Hermoso el equipo Ahora sí Todos mis jugadores Están con mínimo Uno de rango Y bueno Sería cuestión De ir mejorando Poquito a poquito Eso sí Las monedas Solamente tengo 6 millones Como están viendo Ahí en la pantalla No hay mucho Pero bueno Es cuestión De seguir consiguiendo A medida que va A ir aumentando El tiempo Así que ahí está Para todos ustedes Chicos Los jugadores GRL 132 A muy cerca Del GRL 135 Ojito Es una promesa Y lo tengo que cumplir GRL 135 Voy a llegar Eso sí Antes del RZ Así que este equipo De 132 Pues tiene que ser probado Obviamente A ver si no doy Tanta pena Jugando el ataque Enfrentado Ya sé que soy Demasiado cojo Pero igual Hay que darlo mejor Y bueno Ahora sí inicia El partido Ahí está GRL 132 No sé Contra qué GRL 115 120 Uy Tiene un Ronaldo 119 Tiene el Ronaldo Icono Prime O sea Pero qué tal suerte Qué tal suerte No sé qué hizo Pero bueno La cuestión es que lo tiene A ver Igual hay que ganar El partido Chicos Hay que ganar El partido A ver Venga Ahí está Seibala Seibala Diosvinco Diosvinco Y ahí estamos 1 a 0 Muy bien Muy bien Diosvinco Uy ya nos marcó Arna Arna ya nos marcó A ver A ver A ver Acá se viene Ronaldito Ronaldito Venga Ronaldito Patea Ay el portero Courtois Y ya nos empieza A ganar el otro Nos empieza a ganar el otro Tenemos alta diferencia De GRL Hay que aprovecharlo Por favor 2 a 2 Vamos 2 a 2 A ver ahí Seibala Venga Y ya nos marcó El tercero Es increíble Es increíble No sé si mi defensa Es tan del asco Pero maldita sea Pero que es esto Venga Que es esto No entiendo Venga ahí Bacayoco Bacayoco de miércoles Que es esto Bacayoco Patea Estamos dos abajo Chicos O sea Tenemos alto GRL de diferencia Pero este es un asco Que asco Chicos Que maldita Si es esto Que está pasando Que sucede Venga Que sucede Maldita sea Que es esto Chicos No me la creo No me la creo No me la creo Maldita sea Hijos de su madre Pero que hijos De su madre Que son No 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 Hemos tenido Más de 10 De GRL de diferencia Y hemos perdido Otra vez El puto Seicojo Otra vez El puto Seicojo Chicos Que mierda Es esto No No Esta es una porquería Esta es una porquería Yo creo que no sirvo Para el FIFA Ya Condenado Total Bueno 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 Para sacarnos un poquito La espinita No se La quiero ganar este partido A ver Contra que GRL 122 Igual tenemos Alta ventaja De GRL Venga Hay que aprovecharlo Por favor Hay que aprovecharlo Tenemos alta ventaja No hay que ser Una lacra No hay que ser De verdad Una basura Una porquería Venga por favor Al menos pido un poco De compasión Ahí está el primero De verdad Que si me va El internet Más rápido Creo que haría más goles Uy de verdad A ver Y ya empezamos Con las estupideces Y ya empezamos Con las estupideces Venga ahí Y no cabecea Es lo peor De verdad No cabecean Tienen alto cabeceo Pero sin embargo No lo saben aprovechar Ahí está Bien lens Vamos 2 a 1 Sin duda que grabar Con la cámara En 2.0 Se me complica un poco Pero bueno A ver A ver Ahí Dibala Ahí está Muy bien Seibala 3 a 1 Venga Diosvinco Diosvinco No me falles Bien 4 a 1 Así es como tenemos que ir A ver acá Nuestro poderoso lens Ahí está Muy bien dando la talla Por fin Por fin Ahora si estamos un poco más relajados A ver Seibala Seibala Ahí está Que golazo chicos Que golazo de Seibala Venga a ver Diosvinco Patea Ahí está lens Perfectamente 7 a 2 A ver Diosvinco Eso Diosvinco A ver si conectas De fuera Ay Pero que tirazo Pero que da el tiro 8 a 3 Chicos A ver A ver A ver Ahí Quien viene Seibala Pero ya pues Seibala Muévete Muévete Seibala Y no a las manos Del portero Venga 8 a 3 A ver si A Eka Ponemos a hacer algo Otra vez con Seibala Ahí está De primera Chicos En Un solo toque Nada más A ver A Eka La última Y ahí está 10 a 4 Por fin Si Tenía que ganar Al menos un partido Que di pena Di lástima Ganando Digo Perdiendo El otro partido Por una diferencia De más de 12 de Ger Le creo que Más cojo que yo No existe en el FIFA Y bueno chicos Hasta ahí nomás El video del día de hoy Espero y les haya gustado Bastante Si es así No olvides Regalarme tu grandioso Se like Suscribirte al canal Y activar la campanita Que no te cuesta nada Asimismo también Seguirme en Facebook Twitter E Instagram Que son mis 3 redes sociales Y unirte a cualquiera De los grupos de Whatsapp Que todo está en la descripción Ahí abajito Es solamente un click Que no te cuesta nada Así que ya Gerle 132 Muy pero muy poco Al Gerle 135 Vamos a ir con todo Obviamente chicos Ahí Hazard Maldini Ya son las joyas De verdad Increíbles Me ha encantado Poderlos llevar Hasta lo más alto Que es una verdadera Locura Así que Ya lo saben Muy prontito 135 Que va a ser Una bestialidad Y bueno Nada Yo me despido Conmigo Sería hasta un próximo video Cuídense mucho Chau 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 chau